este sería el juego de inicio el audio gracias a Agustín que nos decretó y bueno la idea es súper básica lo que logramos hacer siempre fue tratar de como el tema era dualidad, entonces tenemos dos colores para matar a dos tipos de enemigos, si tú disparas a los bueno ahorita me acaban de matar dame un segundo, estoy muy malo en mi propio juego sí correcto, entonces te mueves con las teclas de aire y con Spacebar cambias el color del láser el bicho la idea es tratar de eliminar la mayor cantidad de movimientos posibles básicamente eso es lo que logramos hacer, pero bueno entonces el juego lo logramos ensamblar con la base de Tile Lapse y bueno y gráficas tradicionales para el ambiente y animación igual 2D tradicional con sprites para el personaje principal y el sonido obviamente que le da un plus súper extra nuestro nuestro videojuego perfecto ¿sí? 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 logramos hacer y eso es lo que pudimos hacer esta vez como decía es más más básicamente el prototipo del juego pero veo que funcionó bastante bien o sea podría seguir expandiéndose y darle obviamente más más controles más reglas del juego y obviamente crearle otros escenarios así para para tener algo más completo pero como creo que como prototipo estuvo muy bien cuéntanos un poco alguien de tu equipo si quiere contarnos sobre la reflexión de la dualidad este ¿qué pensaron? ¿cómo fue la discusión? bueno fue solo pensar en cómo podríamos adaptar unas mecánicas esta vez ya venía con ganas de hecho yo de hacer algo un poco frenético un poco clásico a la vez entonces a partir de eso yo sabía que era tal vez un shooter lo que queríamos hacer y adaptamos más bien en este caso el concepto de la dualidad al juego entonces dijimos ok ¿qué podría hacer? ¿recordé alguna vez es un juego que se llamaba Icaruga un juego de naves de disparo que también tiene esta mecánica de convertir los lásers y disparar según el color del enemigo entonces a partir de eso dijimos ok vamos a tratar de hacer algo parecido originalmente el bicho este tenía dos lásers pudimos adaptar uno a la final entonces listo o sea eso fue el origen de cómo llegamos a esta mecánica y cómo se adaptó lo de la dualidad ya genial tal vez nos quieras comentar cómo se organizaron con el equipo cómo decidieron las mecánicas cómo decidieron el engine que iban a utilizar correcto sí entonces como te comentaba la idea de lo frenético estaba también implantado anteriormente y bueno como ves ya hemos participado hasta el tercer game jam que podemos participar y ya tenemos del equipo algo ensamblado ya hicimos de encontrar alguien de gráfico que nos da colite pero ya es como que está difícil en la parte así online está como complicado conseguir gente o sea es como que no sabemos quiénes vienen y está está como difícil esa mecánica pero a partir de eso logramos ensamblar estos gráficos y la organización ya estaba dada o sea ya sabíamos que contábamos con un ingeniero de sonido yo como desarrollador esta vez sí pude participar bien Ruthita que cada año aprende más y mi hermano que también ya le cogió el tino a este engine que es de Facer siempre logramos hacer en Facer que es para un es una framework para HTML en Javascript ya o sea podemos hacer HTML5 todo el juego utilizando este este framework que está bastante movido tiene una comunidad bastante grande y la idea es que se puede desplegar directamente en web cortando así algunas algunas asperezas del diseño con grandes engines como o sea que tienes que compilar y toda la cosa a mí me gusta mucho este Facer pero ustedes estaban trabajando con el editor gráfico por si acaso sabía que existía uno o lo están haciendo al modo tradicional en Facer sí correcto justo ya hemos empezado a trabajar con el editor gráfico que ayuda bastantísimo como puedes ver aquí permite armar los niveles te permite ya tenemos manejado como el pipeline de desarrollo como mezclarle con la animación por ejemplo venida que viene de Adobe Animates le mezclamos con tiles en este caso que es el editor de gráficos el editor de tile maps no sé si están viendo la pantalla sí la estamos viendo muy bien ah permíteme un segundo bueno este ya le toco mostrar bueno este es así como un editor de tiles que ya sabemos cómo ponerle dentro del motor y podemos trabajar con mapas de tipo tile en nuestro caso del Connor defense el piso y el techo es hecho con tiles y el fondo es un en cambio un tile tradicional estirado o sea que se repite y así logramos resolver como el ambiente sí sí en facer te da muchas herramientas con las que puedes trabajar para para muchos casos para prototipar o sacar juegos casuales y moderadamente avanzados en ciertos casos sí es increíble un punto para facer entonces qué bueno también vamos a ver cuáles han sido los engines que fueron utilizados en esta versión muchísimas gracias no sé si alguien quiere decir alguna cosa más antes de cerrar así que no chico 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 Gracias por ver el video.